entre Diana y Camila. Este ha sido el reto. Veamos cuál fue el resultado. Estamos ya listos aquí en la Federación Salvadoreña de Tiro con Arco. Llegó el momento de la verdad, la apuesta entre Camila y yo, a ver quién tiene mejor vista, a ver quién tiene mejor puntería y quién mejor. Para enseñarnos, Tiro con Arco, que el campeón panamericano Roberto Hernández, nuestro atleta, deportista salvadoreño y aficionado de FAS también. Roberto. Dos veces perfecto, entonces. Vamos a ver quién es perfecta ahora. Jamás lo he hecho, Camila. ¿Cómo te sentís? Diana, jamás. Esto es nuevo. Nunca había visto tan de cerca un arco. Está tremendo, pero a ver cómo nos va. Yo siento que soy topo, así que no sé. ¿Qué opinas, Roberto? Pues creo que las dos van a estar en las mismas condiciones, nada más tratar de ser repetitivas con la técnica que les vamos a enseñar y vamos a ver quién es la mejor al final. Cuando hablas de técnica, ¿a qué te referís? ¿Cuáles son las técnicas de tiro con arco y cuáles son esos tres tips que nos puedes dar? Bueno, pues les vamos a enseñar postura, cómo agarrar el arco y cómo hacer el disparo. Si te enfocas como en esas tres cosas, pues ya estás hecha. Roberto, ¿qué te parece? Aparte de darnos los tips y todo eso, sos el juez, pero nos tienes que decir cómo nos vas a poner a competir. Bueno, nosotros en competencias tiramos usualmente 15 flechas, pero lo que vamos a hacer es una competencia más pequeña, más corta, y vamos a tirar dos rondas de tres flechas. Van a ser seis flechas al final. Vamos a tirar tres, sumamos, y de ahí vamos a ver si la que vaya perdiendo puede ser como el Madrid y hacer la remontada y lograr ya el resultado final. Ok, me parece. Muy bien, bueno, hoy sí. Señores, estamos listos. Comencemos con este reto. Gracias a Texaco con Tecron. ¡Vámonos! Bueno, vamos a iniciar. Este es el arco recurvo, que es un arco de iniciación con el cual nosotros enseñamos acá en la Federación. Entonces, vamos a asumir que las dos son arqueras derechas porque, pues, es lo más fácil. Sí, somos derechas. Sí, las dos somos diestras. Entonces, vamos a agarrar el siso derecha, agarras el arco con la mano izquierda de acá del mango. Ok. Luego, con tu mano derecha, te vamos a poner este cuerito que es para proteger tus dedos, porque, pues, la cuerda tiene bastante tensión. Agarramos la flecha, la colocamos en la cuerda, agarramos la cuerda, abrimos y ya cuando estemos apuntando ahí, pues disparamos. ¿Y cómo apuntás? ¿A dónde pones el ojo o la vista? Para poder iniciar, la referencia más fácil, porque es su primera clase, nosotros siempre lo hacemos, que apuntás con la punta de la flecha. O sea, aquí te lo estoy dando. Ah, con una referencia. De ahí, lo otro que tenés, una guía aquí, una escala, que se la hemos puesto para que vayan utilizándola. Digamos, pues, decir, voy a apuntar con esta escalita de aquí al centro y a ver qué tal me va. Porque, digamos... ¿Vas calculando, le vas moviendo la flecha, se parece de la... Sí, no, mientras más, por ejemplo, mientras más abrís, más potencia va a tener el arco. ¿Qué nos aconsejas, entonces, midiendo la distancia que tenemos ahorita? Yo lo que haría es, dispararía la primera flecha. Para medir. Y vería dónde cae y en base a eso, pues, con la punta de la flecha, pues, me muevo arriba o abajo. Vos decís el tanteómetro. Sí, así, es la forma más fácil para cuando estás iniciando. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es que van a hacer unos tiros de práctica. Yo le voy a orientar con la técnica y ya. Vaya, Camila, ¿quién va primero? ¿Piedra, papel o tijera? ¡Piedra, papel o tijera, ya! ¡Ay, no! Uno, dos y tres. ¡Ay! Yo estoy de la vieja escuela. ¡Piedra, papel o tijera, ya! Uno, dos y tres. ¡Woo! Voy yo primero. Y después, no malo. No sé. Bien, y gracias a Texaco con Tecron comenzamos el reto. Acá está Diana Escobar, que ganó, por cierto, en el sorteo. Se prepara para el tiro. Ahí está, con el ojo izquierdo abierto. Diana Escobar, el tiro y logra siete puntos. Es el primero. Vamos a ver qué tal le va Camila. Acá se prepara Camila. Ojo derecho abierto. Quiere apuntar al blanco. Y ahí está la flecha precisamente al blanco. Diez puntos. Ahora el turno de Diana Escobar. Nuevamente el ojo izquierdo. Diana Escobar, ahora nueve puntos. Logra acercarse un poco más, pero es el turno de Camila. Para tomar la ventaja. Ahí está, con el ojo derecho abierto. Otra vez diez puntos. Ahora es el turno de Diana, que vuelve a estar cerca nuevamente. Siete puntos. Y el último es para Camila. En el tiro, nueve puntos para Camila. Señoras y señores, es la ganadora del reto. Este fue el reto, Camila. Te tengo que felicitar. Puntuación casi perfecta, Roberto. ¿Te tocó no haber visto eso en alguien en una primera clase? No, lo hizo muy bien, Cami. Porque pues es una clase súper express y disparó muy bien. Así que, pues felicidades. Camila, ¿cómo te sentís? Tenés un gran talento en tiro con arco y lo descubriste hasta hoy. Me siento contenta, pero frustrada. Si lo hubiera descubierto antes, quizás hubiera ido a los Panamericanos con Roberto. Quizás incursionemos ahorita en el tiro con arco. Nunca es tarde. Bueno, este fue el reto. Gracias a Texaco. Conte, Kron, mi querido Roberto, para invitar a la gente que quiera venir a participar. Practicar y a pasar una linda tarde en familia se puede aquí, ¿no? Claro, pues es un deporte familiar. Puedes venir con un niño de ocho años y pueden ser los papás. Aquí no hay límite de edad. Todos aprendiendo en familia. Estamos en el Polideportivo de Ciudad Merliot. Así que, pues es un deporte diferente que es para toda la familia. Y que tiene muchos éxitos a nivel nacional e internacional. Así que, pues los invitamos a que sean parte de la familia de Tribunarco. Muy bien, gracias Roberto, Camila y a todos. Este fue el reto. Gracias a Texaco, Conte, Kron. Camila y felicidades. El baile Happy Dance. La pasamos bien. No, pero gracias. Gracias a Dios que esto fue bailar, ¿eh? Sí, mira. No, hombre, es un paso de baile que a mí nunca me sale. De la Camila le sale muy bien. ¿Puedo intentarlo, pues? No puedo. Ahorita. Por más, Camila, enséñame cómo. Tenemos desde el Mundial de Rusia. Desde el Mundial 2018. De minuto. Para ese Mundial te lo tenés que saber. Yo no podía. Mira. Afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Pájaro. Pájaro, por favor, intentarlo. No, no quiero que vayan a decir después. ¿Qué? ¿Vaya ahí más o menos? No. Pura Robin Hood voz. Cuando quiera. Muchas gracias a Roberto por acompañar este reto. Le mandamos un fuerte abrazo. Seguramente está igual de nervioso que vos para mañana, ¿eh? El pasito. Sí, sin duda, pero gracias, campeón. Gracias por acompañarnos en esta actividad. Gracias a nuestras Amazonas que estuvieron bien. Lo que hace la postproducción, ¿no, Daniel? No, es terrible. Increíble. Nos vamos con Diana. Sí, bueno, Mourinho.